¡Largaron el premio Salón Congreve! Sale decididamente a hacer la volantilidad por el lado exterior de la pista el 11, Lingote Puro, pequeña ventaja, ahora un cuerpo sobre el 6, Borgatilo. A tres largos lo viene haciendo por dentro del 1, Churito Cacher, a la cuarta ubicación el 7, Crenme, más abierto lo viene haciendo el 12, Buen Basiano, pasan la señal de marcatoria de los 700 metros como puntero, el 11, Lingote Puro, enseña el camino, cuatro largos de ventaja sobre el 6, Borgatilo. A tres cuerpos lo viene haciendo el número 1, Churito Cacher, gana terreno por el centro de la pista el 12, Buen Basiano, por dentro el 7, Crenme, en los 500 metros ya están en el tiro, derecho final. 450 metros para discos como puntero, intenta la disparada del 11, Lingote Puro tira varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Borgatilo, atropella rápidamente en busca de la vanguardia el número 1, Churito Cacher. Últimos 200 metros para el disco, arreglado el látigo, el 11 enseña el camino, 6 cuerpos de ventaja sobre el número 1, atropella el 4 por dentro el 12, últimos 50 metros para el disco de banda a banda, con Ariel Palacio se impone el 11, Lingote Puro con ventaja sobre el 1, Churito Cacher, tercero el 4, Altair Flesch, y cruzaron el disco. Churito Cacher, tercero el 4, Altair Flesch, y cruzaron el disco. Churito Cacher, tercero el 4, Altair Flesch, y cruzaron el disco.